... Es lo mismo que pasa con Capriles. Capriles tiene un discurso electoral para captar ingenuamente los votos de la gente y tiene un pensamiento económico distinto al que dicen tener. Por eso es que se rea tanto hablando, no es porque no tenga capacidad para hacer discurso. Fuimos congresantes juntos y yo sé que sabe hablar más o menos bien. Pensar que el candidato a la oposición es muy inteligente y subestimarlo. Claro, lo que pasa es que no está acostumbrado a balbucear ideas ajenas. Él no cree en lo que está diciendo y por eso se enreda. Pero su pensamiento lo desarrollaría en un discurso maravillosamente bien, que es el pensamiento que reduce el Estado a la política exterior y a la defensa nacional. A más nada. 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 ¡Suscríbete!